Ahora, la medalla del primer compañero. La medalla del primer compañero. Ahora, la medalla del rey y de la reina. La medalla del primer compañero. La medalla del primer compañero. Ahora, la medalla del primer compañero. La medalla del primer compañero. La medalla del primer compañero. La medalla del primer compañero.